Te estoy diciendo que va a haber un montón de chavas bien guapas en esa fiesta, va a estar bien chida. Vamos, Iván. Híjole, lo que pasa es que hoy no puedo, tengo mucho que estudiar. ¿Y si yo te acompaño? Ay, Luisa, eso es imposible, esto es para mayores, Luisa, mayores. ¿Y desde cuándo tú eres mayor? A ver. Ay, ¿cómo que desde cuándo, Luisa? Pues desde que se junta con la estrella. Míralo, ya hasta se está dejando el mostacho y toda la cosa. Eres un idiota, Iván. Te caché, te caché, mijito. Por eso vos tontos a vecindad, ¿verdad? Ya cállate, ¿me? ¿Ya ves lo que provocas, Iván? ¡Uy, qué humor, amarte! ¡Aldo! ¡Aldo! ¿Qué le pasa? Que no tiene con quien en una fiesta de disfraces a la vecindad de la monita. Porque Iván no lo quiere acompañar, ¿verdad? Bueno, es que yo tengo mucho que estudiar en realidad. Con permiso.